Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí volvamos en Borderlands y vamos a continuar justo donde lo dejamos. Esta vez, avanzando en la principal. A ver... He estado siguiendo las órdenes de Jack desde el principio. Modificó el núcleo energético que encontraste para establecer un enlace con la red de Hyperion. Así pude acceder a las defensas de Sanctuary y desactivarlas. Todo era parte del plan de Jack. ¡Qué mala gente! ¡Si es que...! ¡Tú, tira! ¡Tú, tira! ¡Tú, tira! ¡Tú, tira! ¡Tú, tira! ¡Yup! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Respeta el trabajo! ¡Trampa! ¡Mátalo! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Me muero de hambre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Busca a tus amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Cojonudo Una madre fea de verdad A veces se consigue en medio ver Pero otras no Otras hacen invisibles, invisibles, invisibles Eh... Bueno Estos supervisores mecánicos Malos también, eh Han atacado a los bichos porque tenemos El enemigo en común, pero... Nada más Cojones Hostia Me bajo Protégeme de esos Menudo hostión que me he llevado ¿Dónde está el cabrón? Ojo de puta Ah, trampa ha muerto Ah, pues sí Pues qué bien Oye Asómate Oye, no vale 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 Ahí Sí Si logras cruzar el río Y robar una baliza de suministro Podremos volver a conectar a Sanctuaria A la red de viaje rápido Te lo prometo Por poco que eso signifique ahora para ti Ojo de puta ¿Qué le pasa? Tengo la mano Otra No vale ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No vale ¿Qué le pasa? No vale No vale Hostia, hostia, hostia ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Coño! ¿Qué está pasando? Hostia, hostia, hostia Vale, y el otro... ¡Hijos de putas! Me lo lanzan por ahí Cabrones Y el otro modo de cruzar el río es por aquí Seguid así, robot. Sois adecuados Y el otro modo de cruzar el río es por aquí Y el otro modo de cruzar el río es por aquí Ya hemos llegado Y ya pues... me bajo Vale Chiam, chiam ¿Ves esos suministros lunares? Debemos robar una baliza de suministro lunar Y que la base lunar te envíe una unidad de viaje rápido no calibrada Podrás usarla para meter otra vez a Santuario en la red de viaje rápido Sencillo, pero no ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estas máquinas molan un huevo, aunque son una pesadilla, eh Son una putada increíble Pero en sí, molan un huevo, tío ¡Ah, déjame! Es muy guay Bien, 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 bien Trampita estás jodida, eh Recoge la baliza de suministro Alá, tomar por culo Ya está Oye, trampa, ¿qué tal si haces algo, hijo de puta? ¡Vamooos! ¡Mata al trillador! ¡Cawaito! ¡Hostia! Las balas ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Bien! ¡Dame la baliza! ¿Tienes la baliza? Mira, podremos usarla para solicitar a la base lunar una unidad de viaje rápido no calibrada Necesitarás un lugar tranquilo para desplegar la baliza Veo al pueblo de Overlook Dicido a las operaciones mineras de interior La población de Overlook sufre fiebres craneales No nos molestará Me queda uno aquí Ya está Tomar por culo, hombre Bueno, no tenemos ningún plan para detener a Jack Pero al menos los terremotos de sus perforadoras ya nos acuden a la ciudad Algo es algo, ¿no? No puedo creer que Jack controlase a Angel todo el tiempo Casi nos matan abriendo esa dichosa cámara Y todo para que ese bastardo se hiciera con el poder Bueno, pues ahora vamos a que casi nos maten para derrocarlo Mira que bien, algunas cosas nunca cambian Bien Vamos a Overlook Vale ¡Hola, mundo! ¡Hola! Me ataca con una cuchara ¡Una cuchara! Y yo partiéndome de risa Así que le saco los ojos con ella y sus hijos se ponen en plan ¡Aaaaaaah! Y él aún se resiste más Menudo espectáculo El caso es que eres gilipollas Y ya está Con esto ya, ya estaría Overlook A ver Vamos Por aquí, sí A coger coche Y ahora Sí, bueno Por aquí, sí ¡Más por culo, hombre! Uy, por un pelo Has encontrado Overlook, ¿eh? Era un pueblo agradable hasta que llegó Hiperión Ahora todos tienen fiebres craneales por culpa de las operaciones mineras de Jack Los pobres diablos están demasiado enfermos para salir de casa Debes montar la baliza allí Cuando la base lunar procese la solicitud Deberías disponer de una estación de viaje rápido El exterior es peligroso y no hay televisión El exterior es peligroso y no hay televisión Ahora solo tenemos que esperar un rato y... Angel, basta Ya puedes dejar de fingir que estás ayudando a los malos Angel Nos queda poco tiempo hasta que Jack se dé cuenta de que ya no le estoy ayudando Defiende esa baliza Si, encima creo de verdad Que él es bueno Si es que... Alguna gente tiene la realidad tan distorsionada que... ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Hola! Se van a inmorar con la baliza Se puede reparar, no os preocupéis Cambio mi vida Hostia, que no tengo ya Madre mía Chaval, no, 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 el suicida no Buf Los ingenieros lunares han rechazado nuestra solicitud, veré que puedo hacer Enviad constructores, quiero ver muertos a estos bastardos No, constructores, no, tío No, 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 tío Hostia, chaval What? Que mierda Que mierda es esta No me gusta Yo quiero balas, tío Balas Ay, genial Dios, a volar los brazos, tío Chaval, no hay... Jopuda Hostia, pues, vale Ha llegado el viaje rápido Dame un segundo para que lo calibre a la nueva posición de Santuari Estación de viaje rápido calibrada Ubicación Santuari Disponible para viajar Vamos, deprisa Usa la estación de viaje rápido y vuelve a Santuari Angel, tú y yo tenemos que hablar seriamente Vale Misión Pilla Contrabando extremo Acabo de hacerle un gran pedido a un traficante Después de todo, uno tiene que proteger su negocio Necesito que recojas el cargamento lo antes posible Sí, como esta es misión Se llama contrabando extremo porque son extremidades lo que venden, vale Como ese contrarreloj Lo ignoro Y la otra misión Un antiguo novio mío llamado Taggart Fue contratado hace tiempo para exterminar a toda la población de acechadores El alma cándida aprovechó para intentar escribir un libro sobre sus aventuras en The Highlands Buscarás los capítulos que escribió y yo los plagiaré descaradamente para mi obra No hay que desaprovechar nada Te lo voy a decir de forma abierta porque pa' qué Vale ¿Que yo he comprado o no? Es que me he comprado una que fuera automática Fuera normal Es normal, ¿no? Ah, ráfagas Bueno, pero los tiros son normales Por lo menos Viajar a Santuari 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 Uf, conseguido Bien Hostia, misiones, chaval Espera un momento Me voy a poner aquí A ver, no te con tus amigos Vale, un momentito Que voy a ir pillando misiones, ¿vale? Estamos preparados ya Mate, si no estás haciendo nada Podrías ayudarme con esto Eh, ¿te interesa resolver un asesinato? Soy el oficial de justicia de estos lares Uno de los cuatrillizos Gater Ha escamochado a ese chaval de ahí Te voy a nombrar mi ayudante Pregunta en los locales de Boxy y Zed Averigua cuál de esos despojos idénticos apretó el gatilio Porque la otra opción es ahorcarlos a los cuatro Y no tengo tiempo para eso Vale Eh, identifica Interroga el oficial Friedman Hace unas horas oí un disparo Como es natural lo ignoré Hasta que alguien empezó a gritar mi nombre Encontré al chico desangrándose sobre el asfalto Con una herida de bala en la tráquea Y vi a uno de esos Gater que se alejaba a toda prisa Por desgracia no sé más Relajaos todos, estáis a salvo Ah, una pistola Y tú otra pistola Vale Hola, soy policía ¿Los hermanos Gater? Ah, sí Uno de ellos entró aquí hace un par de horas exigiendo santuario Le dije que no podía garantizarle nada y se mosqueó bastante Tuve que echar mano de Ruby y pegarle unos tiros Su escudo absorbió los dos primeros Pero del tercero se va a cortar toda su vida Nadie me amenaza en mi local Vale, tiene una herida, supongamos Vamos a hablar con el Dr. C Sí, lo dejé como nuevo Pero el pobre infeliz me pagó de más Seis mil Digo, cinco mil pavos No tendrás que confiscarme el dinero, ¿verdad? Identifica al asesino Lo dejé como nuevo A ver No quiero volver a oírte, Gater Enis ¿Cómo se llaman? Sin Hark Barlo Enis Y Hark Justo No me obligues a callarte, Gater Es el que está mal herido Bueno, os lo digo Ha sido el tercero, ¿vale? O sea Bueno, si tú lo dices Sí, fui yo Y no me arrepiento Ah, buen trabajo, ayudante Barlo creyó que podría cargarse a un inocente y salir impune Y ya ves Le salió el tiro por la culata ¡Viva! Una pistola, interesante Vale Eh, a ver Voy a ir pillando todas las misiones Ya que ha virlado mi caja fuerte de mi propio local Mi tesoro más preciado podría estar en manos de un atajo de bandidos Ve ahora mismo ese cráter del tamaño de una ciudad y recupera mi caja fuerte Vale Hola, persona mercenaria Tengo dinero y un propio Te preguntarás por qué no investigo sobre el terreno La respuesta es el viejo Slappy Un trillador que casi me mata La ciencia exige que lo perdone y estudie La venganza exige que lo mate El día de hoy, mi amigo, tú ejecutarás mi venganza Ven, toma mi mano El viejo Slappy me arrancó varias extremidades en nuestro último encuentro Confío en que el olor de mi carne lo saque de su escondite Para terminar lo que empezó, por así decirlo Deja mi mano frente al cubil de Slappy and the Highlands Hola Hay cosas... Esos cristaliscos son unos cabrones de cuidado, ¿verdad? En términos científicos Si logras averiguar por qué se han mosqueado tanto Te ganarás unos buenos cuartos Metafóricamente hablando, claro Te pagaré mucho más que unos simples cuartos Eso es lo que me gusta, esa expresión Vale, arreando a las Caustic Caverns Vale Vamos a ir pillando todas las misiones Y luego ya, pues eso Las iremos haciendo El bueno, el mal y el mordecai Hace algunos años gané dos premios en el Underdome de Moxie Un cofre lleno de armas Y la propia Moxie Lo segundo me lo quitó Jack Y lo primero un ladrón llamado Carson A mí me da igual no volver a ver esas armas Pero si tú las quieres Busca a Carson en The Dust Hola monada Tengo tarea para ti ¿Por qué no te pasas por mi taller de The Dust? Después de pon'd be Como odia Tengo trabajo para ti ¡Tapón debe morir! Ha profanado una de mis estaciones y nadie hace eso salvo las titis a las que me quiero cepillar Y yo cuando me emborracho Está en territorio de acechadores, ¡a por él! ¿Conoces a mi chica Lani? Es perfecta, rubia, maciza, pariente lejana Pero esas ratas de The Bridge le han comido el coco Tienes que sacarla de esa mala vida de caníbal, no quiero que muerdan Llévalas sus flores y su comida favoritas Y seguro que recupera la sensatez y deja de morder ¡Ah! Y si encuentras alguna revista porno Digamos que si te encuentras alguna por casualidad, tráemelas a mí, ¿vale? Y ya está Vale, a ver Abro esto Tani, eres la última Lamento admitirlo En un arranque de paranoia extrema escondí mis notas sobre la apertura de la cámara Y acto seguido, olvide dónde Tú las recuperarás Yo estoy muy ocupada rechinando los dientes de pura frustración Vale, ahora a ver Eh, hostia Vale, vamos Vamos a terminar esta runte con tus amigos Puede que la ciudad esté ahora salvo Pero es que Imperion lanza otro bombardero No tenemos escudo Ah, cierto Deja que conecte el eco Escucha, Imperion Si tenéis alguna idea maravillosa para hacer volar santuario por los aires Recordad esto Puedo poner la ciudad en fase donde quiera en un abrir y cerrar de ojos Pero si preferís desperdiciar miles de millones lanzándonos morteros, adelante Bien hecho ¿Era cierto algo de eso? Qué va Y da gracias que no nos empotrara en una montaña Joder Planazo Hola Bien, no te has muerto No Esa es su forma de decir Eres una fiera Me alegro de que esté bien Vale, lo siento Estaríamos todos muertos si no fuese por ti Pero necesitamos un plan Ya que está cada vez más cerca de desenterrar al guerrero Y todavía no sabemos dónde guarda la llave de la cámara En eso puedo ayudar Oh, maldita sea Te dijimos que no volvieras a hablarnos ¿Podrías escucharme un momento? Claro Escuchemos al ordenador demente que ha intentado matarnos ¿Os acordáis de cuando dijo que la primera cámara estaba llena de tesoros? La tengo yo Yo cargo la llave de la cámara Continua El ciclo natural de carga de la llave es de una vez cada 200 años Jack es paciente pero no tanto Ha estado usando mi poder para forzar la carga de la llave con eridio Si me encontráis, encontraréis la llave de la cámara La llave de la cámara está en el centro de control de mi IA sobre Thousand Cuts Tiene tres barreras de seguridad infranqueables La primera es un campo de disuasión de competencia Que aniquila a toda entidad ajena a Hyperion que la atraviese Campo de disuasión de competencia, un muro de la muerte Es un campo de pura energía termosónica Programado para atomizar a todo el personal no autorizado Un muro de la muerte Después está la segunda Un búnker de defensa equipado con el armamento más avanzado que Hyperion puede permitirse Eso no me suena bien Después del búnker, tendréis que atravesar la última barrera Una puerta que solo se abre para Jack el Guapo Eso suena aún peor Es vuestra única oportunidad de robar la llave de la cámara E impedir que Jack controle al guerrero Se me agota el tiempo Haced lo que queráis Pero prometedme que pase lo que pase No dejaréis que Lilith entre en mi cuarto ¿A qué puñetas viene eso? Si esto fuera una trampa Se habría esforzado por hacerla para ser más asequible Si vamos a apagar a esa perra me apunto Con trampa o sin ella Si alguien va a apagarla Tienes que ser tú Dirígete a la reserva de Hyperion Creo que sé cómo eludir la primera barrera Vale, a ver Hay misiones Tanis, supongo, creo Está aquí No son ninguno de ellos Pues Tanis Hola A la tomar por culo Ya está Opinión personal El claptrap Creo que sí Claptrap y scooter De nuevo, otra vez Una misión para ti Es mi cumpleaños Hoy hace siete años Que salí rodando de la cadena de montaje Hazme el favor de repartir Estas invitaciones para mi macro fiesta ¿Quieres? Y date prisa Que empieza pronto Vale Invita a Marcus A Moxie Y a Scooter Scooter El claptrap te invita a cumpleaños ¿Clapy celebra una fiesta? Pues verás Yo iría Pero No voy a ir Y ya está Tomar por culo Para qué disimular Yo iría Pero No voy a ir A tomar por culo Estoy harta de dormir Con un ojo A mi Moxie Y Marcus Hola Ah vale Lo siento No puedo ir Dale un beso A Claptrap De mi parte Pero que sea un beso De amiga No se vaya a hacer ilusiones Ah bueno Tengo que ir a ver a él A comprar algo Vamos a perder esta guerra Lo sé No Vuelve ya colega Es hora de empezar la fiesta Vuelve a la fiesta Te he puesto una pizza Y un poco de serpentina Enciende el loro Y que empiece la diversión Enciende el loro Bien Los indecidos llegarán en cualquier momento Disfruta de la fiesta Espera Y saco otra fa mortal Ya somos más Seguro que se han perdido Este sitio es difícil de encontrar No te cortes Veo socialitar con Nadie Hay un poco de pizza Por si tienes hambre Ojo a la pizza La pizza se ha enfriado Todos 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 Claro Si no tengo pulmones Esbirro ¿Quieres soplar por esta cosa para animar un poco la fiesta? ¡Sí! ¿Te estás divirtiendo? Muchísimo apasionante. ¡Suspiro! Bueno, pues con esto y un bizcocho... ¡Vaya mierda de fiesta! Gracias por venir, Esbirro. Parece que he comprado más pizza de la cuenta. Llévate un poco si quieres. ¡Ha sido la mejor fiesta de toda mi vida! Pues ya está. Perfecto. A ver, ya nos vamos a coger la otra misión de Scooter. Oye, creo que Roland quería que puedes echar un vistazo a Overlook. A ver si puedes ayudar a la gente de ahí o algo. Los habitantes se han encerrado en sus casas desde que les dieron las fiebres. Seguro que les vendrá bien tu ayuda. Esta es la puta hostia también. Esta misión también mora un huevo. Vale. Voy a hacer... Puedo hacer esta... Esta misión de... Esta que no he descubierto... Deja de jadearse. Estoy de pie, quieto. Eh... Apenas la he conseguido hacer, casi nunca. Espera, si lo ordeno por dificultad... En The Highland. Encontra a Carlson. A ver, Carlson... Está más o menos... A ver, es que estoy intentando pensar... Una misión... Más o menos... De 10 minutillos. Eso es el momento, ¿no? Encontra a Carlson... O diarios ocultos. ¿Dónde coño son los diarios ocultos? De Patricia. Un momento. En Overlook. ¿Dónde hay Overlook? Pero... No sé. No sé. Vamos a hacer... La de... Frío. Es en The Fridge. Porque si quedara más tiempo... Me ponía a hacer las... Las que molan. Pero es que son un poco largas... Y no las quiero cortar. Prefiero en el próximo episodio... Empezar a hacerlas. Y ya está. ¡Machácales el pintor! Tengo que ponerte un brazo extra... Para chocar esos cinco. ¡Eliminado! A ver... The Fridge. Ya os dije yo... Que aquí vamos a volver. A ver... ¡Es hora de comer! ¡Jajadme en paz! ¿Ahí no hay enemigos? ¿Aquí? ¿Alguno habrá? Hostia, hostia, hostia. ¡No hay enemigos! ¡Veas enfadado! Pilla... Y saca esto... Bueno, yo voy mientras... A coger las revistas porno. Aquí había una... ¡Qué clase! ¡Joder! Sí, la puta hostia... ¡Ah! Estaban aquí en esta zona todas. Vale, 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 vale. Ah, aquí. Y la otra... Vete tú a saber dónde está. Me ha parecido ver algo brillando por aquí. Sí. ¡Puedo irte! ¡Puedo irte! ¡Cabrón! ¡Ay, sabonía! ¡Puedo irte! Y claro, lo malo es que esta que he comprado... ...quita muy poco. Me reservaré hasta que me den una automática. Me reservaré esas balas. Vamos, una automática... ...aunque no sea automática... ...una que quite más vida. Me voy a ir colando por aquí. Para cotillear. ¿Qué está pachando por aquí? ¡La pena! ¡La pena! ¡La buena! ¡La pena! ¡La pachando por aquí! ¡La pena! ¡La pena! ¡La pena! ¡La pena! ¡La pena! ¡La pena! ¡Ah, bueno! ¡Claro que por aquí está la otra misión! Me siento un poco mal, pero no mucho. Bien, por aquí arriba ¿qué hay? ¡Hostia! ¡Bua! ¡Bua! Es que tiene aquí muchos caminos, tú. No, vale, era por aquí. Porque lo otro era para una misión. Que podría ir y podría hacer, la verdad, pero bueno. Vale, eso ahí ya no hay nada. Ya estoy aquí arriba y ya está. Vale, pues creo que voy a hacer esa misión primero. Y luego ya... Sí, me da tiempo. Es de matar a Tapón. Ahí, sumidero. Se han comido a Tapón, pero sigue vivo. La digestión de los acechadores es más lenta que el cerebro de mi tío hermano. ¡Joder! ¡Uh! ¡Nivel 22, eh! ¡Nivel 22, eh! ¡Nivel 22, eh! ¡Nivel 22, eh! Retirada, retirada. Retirada, retirada. Vale. Trampa te necesito. ¡Nivel 22, eh! Aquí, al asesinato. Porfa. Gracias. ¿Qué coño es esto que han soltado aquí? Me lo pone como principal. Capítulo 1. Hoy he golpeado a un aseñador tan fuerte que ha echado las tiras. Fin del capítulo 1. Es el mío que los grabadores ellos son un manjar para los principales. Seguro que encuentras los demás capítulos de Taggart entre sus... excrementos. ¿Dónde pide? Vale. Eh... Eh... Me veo un poco abrumado por la situación, la verdad, eh. Pero no dan... ...nada... ...de mala experiencia. O sea, que guachi. Oh... Oh... ¿Y tú eres normal? ¡Sí! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Es normal! ¡Ay! ¡Ay! Aquí hay más... ...deposiciones. Eh... Voy a ir... ...al el otro recorrido... ...limpiando toda la puta zona. Tiene de serena. Pero... Así es... Capítulo 2. Jack no bromeaba. Estos acechadores son muy curiosos. Le he atizado a uno en el buche con mi martillo, como me enseñó mi madre... Y ha estallado. ¡Hizo un ruido muy gracioso! como... Algo así. Creo que me lo voy a poner como tono en el móvil. También son montones de acechadores esa mierda. O sea que... ¡Esa mierda nunca mejor dicho! ¡208! ¡No! ¡213! ¡Por qué poco, tío! ¡Mira! ¿Qué cojones? ¡Oh, tío! ¡Eh! Ah, vale. Capítulo 4 Todo va bien. Henry y sus amigos acechadores han eliminado a todo mi equipo y se han llevado el regalo especial que le hice a mano a mi madre. ¡Pero al carajo! Voy a salir ahí para recuperar el dichoso regalo. O Jack pongo por testigo que será el mejor día de la madre de la historia. ¿Puedes oírme, Henry? ¿Me oyes? ¡El día de la madre! Vale. ¿Dónde está Tapón? Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hostia, hostia! ¡No! Voy a morir Voy a morir ¡Cabrones! Estoy mortísimo Vale Iba a decir desde aquí Y luego pensaba, bueno, no es tan lejos Bueno, de hecho lo vamos a dejar aquí En el próximo ya las hago Así que lo dicho, muchas gracias por estar ahí un día más aguantándome Y en el próximo continuaremos Porque si no me va a salir un episodio A lo mejor un poco largo Así que eso, gracias Y hasta luego